Adrián Fernández, diputado provincial por el PP, denunció en rueda de prensa que tanto diputados como senadores socialistas de Castilla-La Mancha votaron en contra de la bajada de impuestos y que esto pone de manifiesto la hipocresía de Emiliano García Page porque no puede decirnos que no está de acuerdo con las políticas del presidente Pedro Sánchez. Vamos a lo importante y es que hemos visto en los dos últimos días como ante la propuesta de Juanma Moreno en Andalucía, la propuesta de Isabel Díaz Ayuso en Madrid o la propuesta de nuestro presidente en Murcia, Fernando López Miras, rápidamente el gobierno sale en tromba como lo que son, no un equipo coordinado y cohesionado sino que cada uno sale por un lado diciendo una cosa y un ministro dice una cosa, otra ministra le corrige y el presidente del gobierno corrige al ministro y a la ministra porque no se aclaran, porque están desbordados, porque no saben gobernar, porque son malos gestores y ante propuestas que son las que ayudan realmente a la clase media trabajadora de bajada de impuestos el PSOE reacciona como el animal herido mordiendo e insultando, injuriando, calumniando a el Partido Popular y a sus propuestas e intentando atacar sus competencias y coartar la libertad de acción dentro de lo que son sus propias competencias. Y así podemos decir en Castilla-La Mancha que mientras Madrid o Andalucía bajan o eliminan progresivamente los impuestos como hemos visto concretamente en el día de ayer, también Murcia, Castilla-La Mancha se queda en tierra de nadie condenando nuestro futuro por su nula visión precisamente de futuro. Tenemos una inflación de bocada, una economía en retroceso y se hace más que necesario y más que nunca esa bajada de impuestos de manera urgente. Page es un pésimo gestor, lo ha demostrado y lo está demostrando. Castilla-La Mancha, desgraciadamente y una vez más, es una de las regiones con peores datos de toda España. Así, tenemos que recordar y decir algunos datos importantes. El IPC se ha situado en Castilla-La Mancha en un 12,6% en el mes de agosto. Dos puntos más por encima de la media nacional. Dos puntos más. ¿Por qué en Castilla-La Mancha el IPC está dos puntos más por encima de la media nacional? Y no ocurre en Madrid, y no ocurre en Andalucía o no ocurre en Murcia. Castilla-La Mancha. ¿Por qué en Castilla-La Mancha el IPC está dos puntos más por encima de la media nacional? Y no ocurre en la media nacional.